hablando globos, globos piensen en eso bueno lo interesante es que sirve de pie un poco al tema del que vamos a hablar que es justamente la importancia del juego en la sociedad y el concurso es un ejemplo maravilloso solo espero que no duren toda la hora de la conferencia muy bien, vamos a hablar de, bueno, vengo del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México trabajamos, bueno somos parte de la Secretaría de Cultura a nivel federal y soy el director del Laboratorio de Juegos también tengo aquí un compañero de trabajo del Laboratorio de Juegos Héctor ahí está gracias y llevamos, bueno estamos en nuestro segundo año de labores pero a pesar de que somos nuevos creo que hemos logrado muchísimo yo estoy muy contento de estar ahí porque estamos trabajando directamente desde adentro de las instituciones en algo que me parece fundamental para el bienestar de la humanidad hacia ese nivel, ¿no? gigantesco, grandote y es justamente de lo que venimos a hablar cómo podrían los juegos estar cambiando nuestras vidas más adelante y qué podríamos estar haciendo con ellos entonces bueno ahí están mis datos de contacto yo pienso que bueno el Laboratorio de Juegos surge primero de una necesidad académica o sea, primero para mí fue una necesidad académica porque estaba haciendo una tesis de maestría sobre juegos y y que aprendemos haciendo juegos los diseñadores y los artistas yo soy artista visual y aprendí muchísimo sobre sobre el arte y sobre el diseño sobre el diseño gráfico haciendo juegos o sea, eso fue lo curioso, ¿no? y ni siquiera precisamente haciendo el arte de los juegos sino diseñando juegos o haciendo eventos de juegos o sencillamente hablando de juegos con la gente aprendí muchísimo sobre mi disciplina que era otra disciplina y eso posteriormente me hizo preguntarme si era realmente un tema de investigación lo aceptó la UNAM recitó que si era un tema de investigación pedí permiso en el Centro de Cultura Digital que ya tenía un poco más de un año operando año y medio, dos años operando y les dije oigan, denme espacio para ver si lo que estoy planteando en la tesis que es que la gente se puede beneficiar mucho de jugar y hacer juegos en sus profesiones sea cual sea la profesión conectarse en el ámbito laboral empezar a pues finalmente incluso autoprofesionalizarse fuera de la escuela o fuera de las aulas empezar a crecer como personas y empezar a abrir un abanico de posibilidades de manera individual y bueno era un poco mañoso porque a nadie le dije del público o sea el público no sabía lo que estaba haciendo pero hicimos unos talleres laboratorio donde invitábamos a la gente de si ven y aprende a hacer juegos y vamos a meternos más a fondo con el tema de hacer juegos y y vamos a platicar del juego así como en unos workshops ¿no? y bueno de hecho justo Héctor llegó a ese taller como como público pero el público no sabía que me estaba me estaba haciendo la tarea ¿no? y yo tenía que analizar si si estas personas estaban realmente mejorando su vida entonces voy a platicar un poquito este era como pre pero voy a platicar un poquito de lo que pasó después de que decidieron que tenía teníamos que hacer un laboratorio y que este programa no podía ser una cosa de tres meses como había sido hace dos años sino un programa permanente de trabajo con todo con toda la gente ¿no? nuestra premisa es que jugar y crear juegos es tan importante como leer y escribir de hecho personalmente aunque esa es la premisa del laboratorio porque no nos podemos aventurar tanto personalmente yo creo que jugar y crear juegos es más importante que leer y escribir ¿no? y bueno si tenemos dudas de eso en preguntas y respuestas me puedo meter más en ese tema pero tiene que ver mucho con que el lenguaje hablado está muy por encima de los procesos y las cosas que están ocurriendo es muy elevado el habla utiliza partes de nuestro cerebro que son muy nuevas en el ser humano tenemos el neocórtex el óvulo frontal que aparece solamente en mamíferos y es el pensamiento simbólico más complejo que hay en los animales ¿no? el del ser humano y el de los delfines no sé qué hagan los delfines con eso es complicado podrían estar teniendo cátedras de astrofísica y no sabemos pero los seres humanos hacemos con eso todo hacemos arte hacemos tecnología y jugamos la cosa con el juego es muy interesante porque también está presente en todos los demás mamíferos es decir aunque el óvulo frontal tenga menos desarrollo que en el ser humano aunque sea muy muy primario el desarrollo del óvulo frontal todos los mamíferos jugamos los vaquitas los perritos los gatitos y entonces por eso yo diría que el juego está mucho más cerca de los procesos naturales biológicos del ser humano y de muchas otras criaturas de este planeta y hacer y crear juegos nos ayuda a entender los procesos a un nivel muchísimo más elemental y más cercano a la realidad que abstracciones enormes como son una palabra o una expresión matemática que son cosas igual y como seres humanos ya no estamos acostumbrados a pensar así pero son elevadísimas es muy difícil es muy difícil que un perrito vea el número 5 y piensa en el 5 cosas de algo va a ser muy difícil que lo enseñemos pero el ser humano tiene esa capacidad y sin embargo el perrito juega y puede imaginar que está viviendo situaciones que no están ahí entonces dijimos esto puede ser herramienta de aprendizaje puede empezar puede empezar a construirlo individualidad puede construir ciudadanía transformación social puede cambiar el mundo en el que vivimos entonces el punto es que jugando como seres humanos nos conocemos los unos a los otros conocemos el mundo que nos rodea y finalmente ¿cómo decirlo? los que jugamos juegos seguidos los gamers somos como una especie de equivalente contemporáneo a las sectas secretas del medioevo tardío y el renacimiento o sea estoy diciendo que somos como templarios o mazones en el sentido no esotérico religioso ni de creencias sino en el lenguaje único y complicado que manejamos o sea ustedes chequen y si salen a la calle y tratan de hablar con una persona que no es gamer de temas gamer no les van a entender ni madres o sea ustedes platican con alguien no gamer y van a decir híjole me estás hablando en chino no sé nada de ese tema tenemos a veces no nos damos cuenta pero los gamers y los creadores de juegos tenemos un lenguaje sofisticadísimo sobre juegos y los juegos son importantísimos pero no nos los enseñan en la escuela o sea jugamos toda la vida jugamos en la escuela también pero no hay una materia que se llame juegos que hable de teoría de juegos o nos enseñe estos temas los aprendemos jugando como gamers entonces bueno José P. Zagal un investigador hace unos años decide que eso se llama ludoliteracidad o literacidad lúdica que va a ser finalmente el tema en este sentido si estamos jugando y conocemos juegos y empezamos a entender el juego eso nos da potencial de hacer cosas con el juego vamos a es bien padre estar hablando de juegos todo el día y es una de las cosas que más me gustan aquí he platicado de juegos en campus todo el tiempo de todos modos no me voy a meter mucho en eso como en nada más recalcar la importancia que tienen los juegos a nivel internacional y en particular en México en México tenemos 57.4 millones de jugadores de videojuegos esa es una cifra oficial del CIO ahí está en chiquitito la referencia ya sé que no se alcanza a leer según la MISIP tenemos 53.9 millones de usuarios de internet es decir tenemos 3.5 millones más de jugadores de videojuegos que usuarios de internet en México así de importantes son los videojuegos en este sentido estos videojuegos específicamente ojo más aparte la gente que juega otras cosas porque no solamente estoy hablando de videojuegos en este caso juegos de mesa juegos de cartas juegos de rol o incluso ser críticos con los deportes que jugamos porque a veces solo jugamos deportes y ya pero hay gente que se mete un poquito más y analiza como los deportes están cambiando nuestra forma de vida los deportes al final siguen siendo pilar de la sociedad de nuestro pasado y contemporánea y muy probablemente del futuro se estima que el valor de videojuegos en el país va a crecer en un 7% nada más en 2016 y la industria de videojuegos bueno aquí hay varios en primera fila por allá atrás también los que hemos visto crecer la industria de videojuegos sabemos que nada más en los últimos 5 años ha sido impresionante digamos 20 años pero en los últimos 5 años boom apareció parecía que que no había nada o que había muy poquito y de repente todo mundo estaba hablando de eso pero yo creo que eso es más bien reflejo de lo profundamente lúdico que siempre fue la sociedad mexicana y nada más al ver la posibilidad prevalece la idea ¿no? estábamos listos para ello desde hace mucho solamente mucha gente no se había enterado que se podía quién sabe por qué bien entonces nos ocurre tenemos clavada esta idea ya había hablado de eso ya había usado esas palabras de que los juegos pueden ser utilizados como una herramienta para el bien y empezamos con ah perdón yo dije ya poco vamos a empezar con los Game Jams ¿no? bueno este es un video del Global Game Jam 2016 que hicimos ahí en el Centro de Cultura Digital rompimos el récord nacional como sede en cantidad de gente más de 350 inscritos fue una locura es muy impresionante la forma en la que he estado creciendo año con año el evento bien padre pero los Game Jams ya llevan un buen rato pasando allá también es una cosa para los que no lo sepan muy parecido un hackatón igual y es más en contexto con los que no estén metidos en eso pero de hacer juegos y creo que así es una cosa muy particular y en Global Game Jam parte de las cosas más interesantes es que puedes hacer juegos de lo que quieras no necesariamente tienen que ser de móvil no necesariamente tienen que ser juegos de mesa te dan un periodo de tiempo con quizá un juego lo puedes hacer en el cual tú tienes que realizar un videojuego de repente es un evento tan masivo y se está haciendo en todos los lugares del mundo que observamos que gente que no se conocía que nunca había trabajado junta incluso gente que no sabía que se podían hacer juegos fue un aspecto bastante interesante descubrían que los juegos eran su pasión eran lo que podían empezar a hacer en la vida y adquirían un equipo de trabajo con el que seguían trabajando el resto del año con el que tú trabajarías mejor entonces dije bueno pensamos no nada mas yo pero todos pensamos en bola y dijimos bueno no solamente es un evento de juegos chingón donde la gente se divierte y hace juegos un fin de semana quizá lo que está pasando es algo más estamos generando empresas estamos generando calidad de vida la gente las personas que van a los game ya se están volviendo más inteligentes justamente el ritual por definición socialmente no hablemos nada más no estoy hablando de una prueba de IQ chafa estoy hablando de inteligencias múltiples más inteligentes en todo más inteligentes socialmente más inteligentes matemáticamente incluso hay una cosa mejor manejo del lenguaje o sea la gente se está volviendo tendría que hacer una prueba no la hemos hecho pero tendríamos que hacer una prueba pero si es medio evidente que la gente que va a los jams va mejorando su calidad de vida va adquiriendo un equipo de trabajo muchos se vuelven desarrolladores a partir de ahí y los que no son desarrolladores o tienen otro otro estilo de trabajo empiezan a aplicar los juegos en su vida diaria y en su chamba directamente médicos que no consideraban juegos algo importante ahora piensan en todos todo el día el objetivo de nuestro juego es profesores no aplicaban muchos juegos en el aula de repente se vuelve el tema de todos los días ese tipo de cosas pasan y es interesante los disparos bueno entonces aquí va bien la etapa 2 esto es un poco de la siguiente etapa con ese sentido entramos en contacto con un evento que se hace enriquecido en este caso lo organizaron el Victorian Albert Museum la universidad de Dondín y se llama Digital Futures y la idea es cómo podemos mejorar la vida en las ciudades utilizando la tecnología y es igual un maratón es un no le diría precisamente un jacatón porque lo que decidimos hacer en México y digamos nuestro giro de tuerca y en esta ocasión estamos juntando con personas de Reino Unido de Dondi de Escocia una de las posturas principales va a ser mezclar a las comunidades de makers de desarrolladores de software de jacatones de Big Data de la gente que hace los dateros que les dicen y la comunidad que desarrolla juegos en las Game Jams en el mismo espacio comunidades que en México nunca habían trabajado juntas mucho menos en un evento de este estilo todos juntos a ver qué tipo de proyectos se les ocurrían y lo chistoso es que más del 80% de los proyectos tenían cosas lúdicas y quizá no eran precisamente juegos pero lo lúdico era parte central nada más metíamos a la gente de juegos mezclada con todos los demás y a todos los demás les hacía sentido que su proyecto fuera lo que fuera y no necesariamente un juego tuviera elementos de juego porque se beneficiaba de eso con toda claridad bien luego dijimos bueno si está chingón que toda la gente trabaje en este nivel y que todo mundo se esté enfocando en hacer juegos y desarrolladores y comunidades de universitarios y la cosa pero como capturamos nuevo público como hacemos que la gente se interese por el espacio y todo esto es un tema como de gestión cultural así super clásico cualquiera de cualquier edad se los puede manejar pero se llama formación de públicos ah caray bueno se llama formación de públicos y el chiste es que tú tienes que tirar como una especie de anzuelo y vas haciendo que la gente se vaya acostumbrando a cierto tipo de ideas y a cierto tipo de eventos y de repente ya son tu público para todo lo que quieras hacer o sea ya empiezan a ir a otro tipo de eventos tenemos la mentalidad de ok jugar escribir en formar escritores pero se nos están olvidando los lectores que los jugadores encuentren espacios para jugar y nos dimos cuenta de de que necesitamos un espacio de juego entonces empezamos con esta idea de las noctabundas que es el primer miércoles de cada mes nos juntamos en el centro de cultura digital en la tarde nada más a jugar pero es plan con maña porque la gente no nada más va a jugar en realidad está haciendo networking pero no hacemos un meetup ven a jugar y al final son empresarios son startuperos son líderes de industria son prensa de videojuegos son prensa académica son investigadores y están todos jugando en el mismo espacio entonces sabemos es como una especie de hack social de ingeniería social medio chistosa que sabemos que si esa gente empieza a jugar junta va después empezar a hacer cosas juntas a veces se nos olvida que se puede hacer eso como muy informal primero de repente hacen hasta hay un evento que se llama drink and draw donde la gente se junta a chupar chelear mientras dibuja y eso ha sido un gran evento en networking de artistas dijimos bueno pero si la gente se junta a jugar no es nada más de artistas o de gente que le gusta el dibujo es cualquier tipo de persona entonces estamos pensando que ya no nada más las personas ya no solamente desarrollamos tecnología ya no necesariamente desarrollamos apps estamos desarrollando a la gente que las consume y que las hace un poco como la misma cosa además el famoso prosumidor productor consumidor de información entonces la idea principal y la forma en la que lo estaríamos haciendo es que los juegos son como una especie de plugin una especie de DLC o de plugin que podría estar alterando la forma en la que construimos la sociedad la forma en la que hacemos cambios sociales o sea si nosotros queremos que la sociedad vaya en una dirección si nosotros queremos hacer el bien por la sociedad podríamos utilizar los juegos como una herramienta muy eficaz para eso porque está muy metido en la naturaleza humana no le tenemos que enseñar a la gente a jugar quizá le tenemos que enseñar cómo se juega X o Y juego pero todos nacemos sabiendo jugar nadie nos enseña a jugar específicamente o al menos no recordamos cuando nos enseñaron a jugar solo jugamos y ya y por lo tanto es una cosa muy primaria y muy poderosa para ejercer un cambio en ese mismo sentido como digamos si vemos a los juegos como herramienta tendríamos que ser muy conscientes y muy cuidadosos con lo que podemos hacer con los juegos y verlo también como una gran responsabilidad no es como un superpoder pero también muy al Spider-Man con ese superpoder viene una gran responsabilidad y tendríamos que ser responsables no nada más con los juegos que hacemos como diseñadores sino con los juegos que elegimos jugar ¿no? también o como somos críticos con lo que jugamos y no ojo no estoy diciendo no jueguen ese juego violento solamente ser críticos con lo que hacemos entenderlo en todos los niveles posibles y como lo que estamos haciendo nos está beneficiando y que estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo con el juego un ejemplo un ejemplo importante sería lo que pasa en muchas familias bueno en México y todo el mundo que le dan al niño una consola portátil individual o una tablet para que juegue videojuegos para no pelar al niño ese no es el uso consciente buena onda de los juegos que estoy proponiendo pero si la familia juega un chingo de videojuegos en bola yo estoy seguro que va a ser super bueno para ellos y super bueno para el desarrollo del niño niña ese es el tema o sea a eso me refiero con ser responsables con que hacemos con los juegos no estoy hablando de no juegos violentos o hacer juegos educativos ese no es el tema en ese plano es entiende el contexto también que pasa con el juego en el total de la sociedad y en nuestras vidas diarias bueno entonces justamente la pregunta es como mejor esto el futuro como mejor esta la vida en las ciudades como podríamos los que tenemos todo este acceso a la tecnología wifi gratis por todos lados gadgets tablets celulares como podemos utilizar esto pues finalmente vinculándonos unos con otros en una gran ciudad es muy difícil encontrar un espacio para jugar a veces estamos jugando y se nos olvida quien hace o como se hacen los juegos o a veces incluso nos dedicamos a hacer juegos pero se nos olvida hacer ese paréntesis y jugar entonces la solución es esa pensemos en que no estamos haciendo y démosle un chance gracias gracias y bien ahora si preguntas comentarios tenemos un chingo de tiempo yo les voy a decir la verdad estoy acostumbrado a dar conferencias de 20 minutos y me cuesta mucho trabajo alargar es un poquito raro entonces pero tengo muchísimo o sea podemos platicar muchísimo de este tema Jacobo que pasa en tu experiencia en tu experiencia en tu experiencia cuál ha sido el factor más satisfactorio en cuanto a la influencia de los juegos socialmente o sea algo que te haya dicho como una como una anécdota que yo diga eso estuvo bien cabrón híjole hay muchas pero son un chingo de hecho mira voy a hacer algo particular le voy a pasar no sé si ya sé que ya le están dando el micrófono a alguien más perdón pero le podríamos dar el micrófono a Héctor y que él nos platique una les presento de nuevo Héctor colaborador mío en el laboratorio de juegos le voy a aventar la bolita porque le vi cara de no, no mames creo que una de las experiencias más enriquecedoras fue el One Click Jam desarrollar juegos para personas con discapacidades el ver cómo los desarrolladores que nunca habían trabajado con alguna persona con discapacidad y que fueran estos al centro de cultura digital y les hablaran acerca de sus problemas fue lo más increíble en el desarrollo de las personas bueno yo tengo una anécdota particular que siempre me conmueve mucho verlos era un bueno un chavito de 15 años que quería hacer videojuegos y le decía y decía a su jefe oye papá yo quiero hacer videojuegos y yo quiero hacer videojuegos y me los encontré en un campus party el campus party 4 ya tiene años pero digo estamos en ese contexto y después de ver la conferencia que di en ese campus party el papá dijo órale no igual entonces si existe o sea si existe la posibilidad de que el chavo se dedique a esto y teníamos un game jam muy cerca y le dije no pues lánzense al game jam y vean como está el rollo este y fueron super o sea fueron y participaron juntos padre e hijo el señor ya era un señor grande de hecho era el hijo más pequeño me parece es periodista cero experiencia programando software no es videojugador no es gamer no habla lenguaje nada y se metió al jam con el chavito y de ahí van a todos los jams que hacemos bueno todos los jams grandotes que hacemos van juntos y participan juntos y ya el papá le está dando todo al morro para que estudie videojuegos ahorita está terminando la prepa pero ya fue así como si dedícate a eso si yo quiero que o sea finalmente si fue un cambio de mentalidad importantísimo pero más allá de eso el papá se volvió como parte o sea se volvió parte del desarrollo se volvió parte de la familia el tema de los juegos y eso también me pareció importante y encontró o sea hicieron un chorro de amigos además que creo que eso es lo fundamental yo personalmente y mucha gente y mucha gente aquí en el público porque conozco a varios de ustedes han hecho muchísimos amigos a través del juego toda la vida desde morritos y yo creo que eso también es de lo más importante que he visto en las mismas noctabundas en el último evento del que hablé hemos conectado gente que jamás creímos que iba a estar en el mismo espacio porque están en rollos completamente aparte y ya está se están todo el tiempo chateando en el messenger de facebook y se van a ver se toman cafés y todo y hasta dices órale porque se está juntando él con él porque se conocieron en un espacio de juego y de repente ya ves friends forever que eso pasa yo soy jugador de calabozos y dragones de doños and dragons y muchas veces hice mis mejores amigos bueno algunos de mis mejores amigos los conocí aventando esa referencia nada más así de ah si 20 natural o algún rollo y de repente alguien voltaba y de repente juegas eso y de repente ya ves friends y ya eran ya eran de confianza y ya me invitaban a comer a su casa los invitaba igual la peda juntos porque compartíamos un hobby pero el hobby es un juego y eso no es como como el que le va al mismo equipo que tú no si le va al mismo equipo que tú del deporte que sea de repente ya hay algo más ahí es una hermandad y los deportes son juegos luego se nos olvida cuando estamos en el tema de gaming pero no sé o sea finalmente tienen esa misma característica alguien alguien más hola bueno llegué algo tarde de la conferencia no sé si a lo mejor mencionaste algo de eso pero quería preguntar si tú crees que los desarrollos de videojuegos tienen cierta responsabilidad en esta educación de cómo ser crítico con lo que juegas o con lo que haces porque creo que la mayoría solo también está en el juego y dicen ahí está o haz lo que quieras o piensa lo que quieras ¿crees que tienen cierta responsabilidad en eso o ya es para otro tipo de personas como ustedes? no bueno yo creo que va ocurriendo es buena pregunta pero yo creo que va ocurriendo también con un tema del afortunado y desafortunadamente es un tema de todo el contexto de la vida de la persona no nada más del juego que elige jugar pero si a nosotros nos invitan en algún punto de la vida algún profesor muy bueno que tuvimos en primaria o en secundaria o ese amigo intelectual o nuestra misma familia si somos muy suertudos nuestros papás o tíos o abuelos nos invitaron a ser críticos con lo que estábamos haciendo o sea parar un momento y decir espérate se vuelve adictivo y lo vamos a seguir haciendo toda la vida y cada vez más entonces creo que es parte de eso que de repente haya alguien en tu vida que fue detonador de ese pensamiento crítico y empieza a ocurrir no puede ser que tuviste un amigo bohemio en la preparatoria que te hizo una pregunta filosófica así clave que dijiste ah o puede ser tu misma familia o puede ser quien sea pero una vez que tienes ese cambio de pensamiento ya es muy difícil ir atrás y creo que los jugadores y la gente que estamos envueltas en los juegos tenemos digamos una especie de vínculo exponencial con ese pensamiento crítico como que como lo dirían nos gira la ardilla bueno la ardilla corre muy rápido de repente en esos temas entonces si yo creo que no voy a no voy a usar la palabra o sea no ocurre de manera natural comillas comillas ocurre por el contexto pero creo que en cierto en cierto momento si abrimos el oído alguien en nuestra vida nos abrió la puerta a eso o la situación vas a ver y de repente ya no pudimos dar vuelta atrás y es lo que estamos buscando en la gente al final del día con el tipo de eventos con el tipo de espacios que estamos generando es lo que estamos buscando que de repente hagan click pero es como un switch roto o sea nada más va en una dirección y ya no pueden una vez que prenden la luz ya no pueden apagarla ¿alguien más? hola algo estuviste hablando de todas las maravillas que ofrece el desarrollo videojuego bien padre ok decía que hablabas de las maravillas de la magia que ocurre al jugar al crear pero ahora la parte satánica que se le ha dado al videojuego ¿cómo ha influenciado digamos a la sociedad los juegos violentos o cómo se ataca esa parte de de este pues de de la gente ¿no? que tiene que tiene ese mal concepto del videojuego sí bueno me regresé esta diapositiva porque es clave ¿no? como cualquier herramienta se pueden usar para el bien y para el mal ¿no? un martillo una rueda un encendedor pueden ser cosas súper letales para la humanidad en general ¿no? por eso también hay todo un tema de que no dejes entrar al niño a la cocina y creo que es parecido ¿no? bueno los ratings en las películas los ratings en los videojuegos regreso a lo mismo creo que si es un es un tema de si estás listo para eso que están poniendo en tus manos ¿no? es súper poderoso es mágico tiene un impacto importantísimo en nuestras vidas pero tiene todas las posibilidades del mundo ¿no? el tema de la satanización de los juegos ya siendo honestos y hablando de diario creo que también es un tema de familiaridad y ya los que y tú lo sabes los que crecimos jugando juegos de video por ejemplo o juegos de rol que han sido mucho más satanizados que los juegos de video déjate digo esos sí son del diablo para que veas ¿no? entre comillas o magic que desde el nombre decían no es que es magic que está enseñando ritos paganos es un tema de la familiaridad o sea de que tanto contacto has tenido con eso realmente y que tanto lo ves como algo raro yo creo que la mejor solución es abrir la puerta te comento una anécdota rápido ¿no? a mi en mi casa me veían súper raro de que jugaba justo Doños and Dragons porque me iba toda la noche a casa de un amigo a encerrarme jugando un juego en un cuarto sin alcohol ni nada ¿no? o sea el tema no era que me fuera a chupar con cuates toda la noche eso era normal pero estaba jugando un juego encerrado en un cuarto sin alcohol ni nada o sea no más botanas y refresco ¿no? y era como y escuchaban gritos y de repente le corté la cabeza ¿no? y decían órale cámara ¿no? y fue muy fácil lo único que hice me tomó tiempo me tomó tiempo darme cuenta pero la solución estaba en mis narices invité a mi abuelita y a mi papá a sentarse a jugar conmigo calabozos y dragones mi abuelita se hizo un homo mago mi papá se hizo un dwarf guerrero y estaban súper contentísimos jugaron una aventura cortita porque no tenían mucha paciencia pero en dos horas de juego entendieron absolutamente de qué se trataron y nunca más me lo volvieron a cuestionar no volvieron a jugar pero ya no hubo problema o sea dijeron ah esto está súper bien o sea de hecho mejor que haga esto a que esté chupando toda la noche con sus amigos o sea tiene todo el sentido es súper saludable ¿no? entonces creo que es un tema de familiaridad y pasa lo mismo con los videojuegos ¿no? de repente el videojuego se llama Diablo o todos los videojuegos de guerra que yo no estoy para nada en contra de eso la guerra le quitas lo letal y se vuelve divertidísima el paintball o sea las balas las haces de pintura y es un juegazo pero que lo veas mal es porque no lo estás entendiendo bueno gracias ¿alguien más? ¿alguien más? yo tengo una duda hola yo tengo una duda hay algo que comentabas muy interesante que se trata de la cultura del gaming ¿no? precisamente lo que decías de darle una consola a una persona menor para que se detenga y olvidarlo ¿no? pero volvemos a lo mismo es parte de la cultura del gaming ¿qué deberíamos de hacer para como enseñar esa parte que hace falta dentro de esta cultura y informar a las masas porque a lo mejor los medios los medios que se especializan en videojuegos lo tratan de hacer de alguna manera ¿no? no realmente como concreta pero lo llegan a reafirmar en algunos casos algunos se olvidan y demás o hacer ah perdón el detalle es que muchas de las veces falta ese tipo de información y debería de estarse como cerca de por ejemplo Secretaría de Educación la cual debería de tener la responsabilidad también de informarlo porque a la vez está creciendo en cuanto medio de entretenimiento y de recreación sí ok bueno cuando empezamos el programa de juegos el año pasado lo que ahora es la Secretaría de Cultura que ahora es su propia secretaría que es donde estamos trabajando formaba parte era más bien conaculta y formaba parte de la Secretaría de Educación Pública a mí me consta que por lo menos en esas dos secretarías y también en la de economía se reconoce la importancia de los juegos sin lugar a dudas lo que también ocurre es que para muchas de las personas en la función pública es un tema nuevo o extraño pero sí me consta de primera mano que están tratando lo de entender y también es nuestra chamba trabajar junto con ellos porque estamos trabajando dentro de la Secretaría de Cultura y ir ganando terreno y ir ganando familiaridad y que los programas vayan creciendo más y más y se vaya generando esto de todos modos vamos a suponer que no existiera el laboratorio de juegos y este tipo de iniciativas no existiera y me estás haciendo la misma pregunta suponemos supongamos esa situación y entonces en esa situación específica de todos modos creo que todos nosotros y eso va a ser el poder más importante y creo que es la invitación más importante fíjate le atinaste porque es un excelente ya acercándonos al cierre de la conferencia tendríamos todos la responsabilidad de seguir jugando y formar grupos de juego con la gente que tenemos cerca y queremos o sea nuestros compañeros de trabajo de escuela nuestros vecinos deberían ser también nuestros compañeros de juego y esa es la forma de hacer las cosas es la forma más natural y eso no debería dejar de pasar aunque haya un programa de gobierno o sea con o sin programa de gobierno tenemos que seguir jugando y jugar más y más y más y ser más críticos con el juego e incluso preguntarnos podría yo hacer juegos no necesariamente dedicarse a eso no estoy diciendo todo mundo es game developer no estoy diciendo eso pero que lo intenten una vez en la vida que se metan a un jam no va a pasar nada van a salir cansadísimos eso sí no voy a decir que no muerde porque sí muerde pero es muy padre o sea es como esta experiencia de si nunca has ido de campamento en la vida tendrías que hacerlo lo mismo si no has intentado hacer juego un juego alguna vez en la vida inténtalo sí ¿alguien más? ¿crees que algún día un juego electrónico tenga la misma importancia que le toman al fútbol hoy en día? no seguramente sí claro que sí probablemente más aquí hay varios temas de por medio pero bueno de los muchos que se me ocurren voy a elegir dos que creo que son importantes para responder esto primero justamente la digitalización de la vida diaria o sea justamente en la digitalización de la vida diaria conforme todo se va haciendo digital nuestros espacios de juego se van haciendo más y más digitales o sea cosas que antes por ejemplo antes nos uníamos mi abuelito y los abuelitos de muchos aquí estoy seguro ¿no? se juntaba una vez al mes con sus amigos al dominó no sé cuántos aquí o al póker o al billar ¿no? papás o abuelos de muchos aquí estoy seguro para nuestra generación eso sería raro más bien nos juntamos a jugar videojuegos el fin de semana pero sigue siendo parte de nuestra vida diaria nada más es muchas cosas se van pasando al plano de lo digital que también quiero aclarar que yo creo que todavía los juegos de mesa y otras cosas y juegos de cartas y así tienen mucho valor en el valor del objeto y el cara a cara y otras cosas ¿no? pero pero bueno finalmente es un proceso que está viviendo toda la sociedad y en todos los niveles de la cultura entonces por supuesto el juego está ahí también ese es uno el segundo es bueno esta es una expresión José María Cagigal que fue presidente del Comité Olímpico Español escribió un libro es un vato que en los noventas escribió un libro que se llama Deporte Acción Agresión Espectáculo es alguien que habla de las olimpiadas pues del deporte olímpico pero finalmente él dice entre muchas cosas en su libro que una de las cosas fundamentales del juego es justamente la categoría de espectáculo que tiene o sea la gente quiere el show en el juego y el espectador del juego se forma parte activa de él o sea el espectador no es ajeno al juego no lo está viendo de fuera como como cuando ves una película que es muy lejos en la ventana el espectador normalmente se pone en el lugar del jugador agarra un favorito y está con toda la vibra y siente que él está jugando también el ganamos y también a veces decimos perdimos pero a veces es el perdieron pero ganó mi equipo es ganamos no ganaron ganamos ganamos todos y bueno para concluir esa segunda los videojuegos son un excelente espectáculo son un show de luces son las películas de grandes efectos especiales entonces obviamente van a ganar muchísimo terreno en los próximos años de por sí ya lo tienen en Europa del Este preguntarles de Dota o en Corea preguntarles de Starcraft pero van a agarrar más terreno y eso es seguro eso es seguro por el espectáculo sobre todo ¿tú crees que si el juego se incluyese en el modelo educativo desde las primarias secundarias en México a lo mejor tuviésemos a lo mejor un nivel educativo más alto que el tenemos ahorita ok esa es una buena pregunta pero sí sí definitivamente aprendemos mejor con juegos que con cualquier otro tipo de cosa o sea sí creo que aprendemos mejor con juegos que tratando de leer un libro porque además tristemente eso sí creo que es triste ya no leemos mucho más de 140 caracteres corridos ya leemos a ver me voy a ir dos pasos atrás otra vez nuestros padres nuestros abuelos leían más en la universidad o en la prepa o en la secundaria que nuestros padres ok leían mucho más que nuestros padres nuestros abuelos los que tengan abuelos que hayan estudiado alguna carrera les podrán decir no si leíamos cantidades brutales de libros nuestros padres y eso incluye a los míos que ya están grandes y muchos que son padres hoy día leían menos que nuestros abuelos y los jóvenes a los que les estoy dando clase en la universidad me cae me cae que leen muchísimo menos de lo que yo leía y mis compañeros leíamos muchísimo menos pero no quiere decir que estén dejando de leer leer ahora leen muchísimo pero leen facebook leen internet leen feeds de twitter pero necesitan interacción necesitan hipertexto hipertextualidad la información ágil pero bueno en lugar porque no en lugar de reinventar el hilo negro de la forma en la que manejamos ese sentido de información nos regresamos a lo más elemental de la sociedad humana o de la sociedad felina o de la sociedad canina y jugamos para aprender porque los perritos y los gatitos aprenden jugando y esa es la forma más natural ahora además de eso además de lo que sí creo que deberíamos aprender jugando no estoy diciendo que se sustituya una cosa con la otra pero sí creo que sería más efectivo en muchos niveles si hay que tener cuidado o sea no metes cualquier juego en el aula o sea no vas a poner a los chavitos de primaria a jugar Call of Duty o Mortal Kombat para que aprendan cosas sí tendrían que ser juegos específicos para ese tipo de situación sí creo que es muy triste y este es un dato que no puse en la presentación pero pude haberla puesta que mientras estamos hablando hoy en este momento histórico 2010 hay primarias privadas y públicas en todo el país donde no les permiten jugar en el recreo o sea olvídense de meter el juego en el aula no les permiten jugar en el recreo hay una mentalidad que viene desde la revolución industrial y la ilustración de que la forma más elevada de pensamiento humano son las matemáticas y el lenguaje y el juego es absolutamente irrelevante a la sociedad creo que esa mentalidad o esa parte de la ilustración y la revolución industrial es muy peligrosa y nos ha hecho mucho daño entonces tenemos que reimplementar el juego al ámbito académico en todos los niveles obviamente de la manera inteligente y responsable pero lo tenemos que hacer una más o alguien más tendría otra de una vez ya sería la última entonces bueno nos enfocamos mucho a la a la desarrollo videojuego como ingeniería social pero yo he visto que muchas veces podemos ver que hay muchas cosas que hoy en día no tienen mucha practicidad algo que yo he notado mucho en los últimos años es que los videojuegos son los que más demandan a las computadoras entonces desde mi perspectiva ¿cómo ves tú que usen la tecnología de los videojuegos para ver el alcance de las tecnologías sobre todo en cuestión de video transmisión de transmisión de audio y ese tipo de cosas sí bueno es un punto interesante tenemos en una sociedad en guerra en un mundo en guerra a mediados del siglo XX surge la computadora o sea la computadora viene de la guerra y ese avance tecnológico eventualmente aprendimos a jugar con él y era como algo que iba a pasar de manera natural porque también cuando se inventó el coche lo primero que hicimos fue ahora le carreritas entonces los humanos hacemos eso tenemos un gran desarrollo tecnológico y decimos ah sí juego no lo pensamos mucho de todos modos en un mundo en paz ya con la computadora es el juego el que ha impulsado el avance de la misma pero sí también pienso que no se necesita una gran computadora para jugar videojuegos y en general no necesitamos mucha tecnología o quizá casi nada para jugar a veces basta con el puro lenguaje para ejercer el juego entonces si bien los videojuegos han sido instrumento del avance de la tecnología computacional por ejemplo sobre todo en la parte gráfica pero en muchas otras cosas también el juego no depende de la tecnología ahí hay un tema y luego lo otro es si hay una relación digamos como yo lo veo es mucho una cosa de prueba y error a cada rato salen como nuevas tecnologías o nuevas cosas que se pueden implementar a alguien lo primero que hace es ocurrirsele un juego que tiene que ver con esa tecnología por ejemplo la interfaz mente computadora estos cascos con los que maneja la computadora con la mente que se hablaba mucho de eso hace tres años eran algo impresionante todavía ahorita ya nos acostumbramos a la idea y lo primero que hizo la gente fue probarlos con juegos y ver si a través del juego se podían masificar entonces creo que ahí si hay un diálogo importante entre el juego y la tecnología computacional pero creo que también hay un diálogo importante entre el juego y toda la tecnología y todo el arte también o sea el arte mismo y el juego van muy de la mano el proceso artístico en sí mismo ya que estamos en eso podríamos decir que es muy lúdico es un juego en cierto modo aunque no sé si el juego sea arte y ese es otro tema muy difícil pero hacer arte es jugar entonces hacer ingeniería es jugar el proceso científico el proceso de investigación es un juego en sí mismo y pues bueno de hecho con eso me despido muchísimas gracias por estar aquí aplausos gracias